¿Ya mandarías a tus hijos a la escuela? La tercera ola epidémica tiene cuatro semanas desde que empezó el incremento acelerado de casos. Reinician las clases a finales de agosto en todo el país. Hay condiciones para eso. ¿Le dejarías esa decisión a este gobierno? ¿Le harías caso a quienes dijeron que máximo habría 60 mil muertes por COVID? Entérate qué implica en realidad el regreso a clases en agosto próximo. No está viendo desde la Secretaría de Educación Pública una dirección clara porque honestamente no creo que haya las credenciales ni desde la secretaria hacia abajo para llevar una dirección real. Queriendo decir que si el presidente quiere regresar a clases en esa fecha, estará incitando a los niños a regresar a la escuela en el punto más alto de lo que podría ser nuestro peor pico de contagios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!